El KGB ha sido una de las más eficientes agencias de seguridad de todo el mundo. El KGB, el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética de los primeros años, fue disuelto en 1991. Esta plaza moscovita, justo enfrente de los cuarteles generales del KGB, se llamaba Sersinsky, en honor del primer jefe de seguridad bolchevique. Ahora ha vuelto a llamarse Lubyanka, su nombre original. Sin embargo, incluso en la actualidad, KGB es sinónimo de secreto, terror y perversidad. Esta organización soviética para la seguridad ha utilizado distintos nombres durante sus más de 70 años de existencia. Ha sido una institución poderosa y opresiva temida por toda la población soviética. Las investigaciones sobre el pasado del KGB nos han proporcionado luz acerca de su siniestra existencia. El KGB y sus antecesoras han jugado un papel de la mayor importancia en la historia de Rusia. La historia del KGB, los primeros años. Tras la revolución de octubre, los bolcheviques necesitaban organizar una policía secreta. Su partido era pequeño e impopular y parecía obvio que podría perder el poder tan rápidamente como lo había conseguido. El 7 de octubre de 1917, a instancias de Lenin, el soviet de los comisarios del pueblo, estableció la comisión extraordinaria de todos los rusos para combatir la contrarrevolución y el sabotaje, la infame Checa. Félix Serszynski fue nombrado presidente de la misma. Nacido en 1877, en el seno de una familia polaca noble pero modesta, Serszynski fue educado en el seno de la religión. Antes de cumplir 20 años, se unió a los revolucionarios y fue arrestado y encarcelado numerosas veces. Fue elegido para el Comité Central Bolchevique en 1906 y era miembro del Comité Revolucionario Militar que estaba detrás de los sucesos de octubre de 1917. Félix Serszynski creía apasionadamente que la causa bolchevique debía triunfar a cualquier precio. Se le conocía como el más honesto caballero de la revolución y también como el inquisidor general. Stalin dijo de él, para la burguesía no existe un hombre tan odiado como el suyo. El presidente de la chica casi no tenía equipo de ayudantes ni agentes de confianza. Solamente unos pocos de los primeros 20 hombres permanecerían dentro del círculo interior de Serszynski, entre ellos Jakob Peters, Ivan Senofontov y Martin Latsis. Los bolcheviques asignaron a la chica misiones de extrema importancia. Rusia esperaba que la asamblea constituyente definiera y estableciera la base de un nuevo sistema político. Muchas personas confiaban que así se podría acabar con el poder de los bolcheviques. Las facciones contendientes se preparaban para la lucha en el parlamento. Pero los bolcheviques no tenían intención de renunciar al poder en favor de la asamblea legalmente elegida. En diciembre de 1917, los agentes de la chica arrestaron a los miembros de la Unión para la Defensa de la Asamblea Constituyente. El 5 de enero de 1918, las tropas bolcheviques aplastaron una manifestación de sus seguidores. La asamblea se reunió en el Palacio Tauride. Al día siguiente, guardias dirigidos por agentes de la chica encerraron a los delegados en el interior del edificio. Esa noche, dos delegados, Andrés Ingarió y Fidor Kokoskin, que habían sido arrestados anteriormente, fueron brutalmente asesinados por guardias rojos borrachos. Los asesinatos conmovieron a todo el país y la chica se vio obligada a arrestar a los dos asesinos. Pero de alguna manera, se las arreglaron para soltarles sin castigo y el caso fue cerrado. Este incidente representó una muestra de los sucesos que a continuación iban a desarrollarse. Poco a poco, la chica adquirió una gran soltura en manipular a las multitudes y causar muertes violentas. Pero la situación de los bolcheviques era precaria. En febrero de 1918, la República Soviética estaba al borde de la derrota militar. Petrogrado estaba amenazado seriamente. Lenin firmó el siguiente decreto. La patria soviética está en peligro. Con él, los agentes de la chica estaban autorizados a fusilar en cualquier momento y lugar a agentes enemigos, criminales, especuladores, agitadores contra revolucionarios y espías alemanes. La chica podía ejecutar a cualquiera. No se necesitaban pruebas concluyentes de culpabilidad. Esto le permitió mantener una férrea disciplina en la retaguardia del ejército rojo. Algunos de los ejecutados eran criminales que no representaban ningún peligro para el régimen bolchevique. La gran mayoría eran oponentes políticos, un peligro mucho mayor para la revolución. El verano de 1918 fue un periodo particularmente violento en la lucha de los bolcheviques hacia el poder absoluto. Y una vez más, la chica jugó un papel clave. El 4 de julio, se reunió en Moscú el V Congreso de los Soviéticos. La izquierda socialista revolucionaria, un partido político dirigido por María Espiridonova, criticó duramente a los bolcheviques. La checa tomó represalias. El 6 de julio, Jakob Blomkin, un miembro del partido de la izquierda socialista revolucionaria, que era también agente de la checa, asesinó al conde Mirbach, embajador de Alemania. Lenin acusó a la izquierda socialista revolucionaria de intentar provocar una guerra contra Alemania. Cuando Serszynski intentó arrestar al asesino, se encontró con que algunos miembros de la checa eran leales a la izquierda socialista revolucionaria y se negaron a obedecer sus órdenes. Él y otros jefes bolcheviques fueron arrestados. La lucha había comenzado. La suerte contra los socialistas revolucionarios estaba echada. Dos días más tarde, refuerzos a las órdenes de Jakob Peters, adjunto a Serszynski, redujeron a los insurgentes y arrestaron a los dirigentes de la izquierda socialista revolucionaria. El asesino del embajador Mirbach tenía un largo futuro en la checa. Como resultado de la revuelta de julio, los bolcheviques se hicieron fuertes en el poder, pero todavía no estaban seguros. Su siguiente paso sería el terror organizado. En palabras de Serszynski, un elemento absolutamente normal de toda revolución. Los bolcheviques esperaron a que se les presentara su oportunidad para lanzar el terror rojo. El 30 de agosto, Moisés Uritsky, presidente de la checa de la región de Petrogrado, fue muerto. A Lenin le dispararon en Moscú y resultó herido. Los socialistas revolucionarios fueron acusados de ambos atentados. La respuesta fue tan rápida y también organizada, que muchos historiadores creen que los asesinatos fueron orquestados por la checa. Una hora después de que Lenin fuera herido, sin información fidedigna sobre el atentado, Jacob Sberloff anunció que la clase obrera se vengará por medio del terror contra todos los enemigos de la revolución. Gregory Sinoviev, presidente del soviet de Petrogrado, dijo La burguesía puede matar a varias personas. Nosotros podemos eliminar a una clase entera. En Petrogrado, inmediatamente después de la muerte de Uritsky y de la declaración del terror rojo, 500 rehenes fueron fusilados. Una ola de ejecuciones barrió el país. Ahora, las unidades locales de la checa, compuestas exclusivamente por bolcheviques, eran extremadamente eficientes. Gradualmente, la comisión extraordinaria para todos los rusos se introdujo en cada resquicio de la sociedad. Se abrieron oficinas hasta en las más pequeñas ciudades y las regiones más remotas. En febrero de 1919, Mikhail Kedrov dirigía el departamento especial para la lucha contra revolucionaria y el espionaje en el ejército y en la marina. La checa tenía ahora sus propias y grandes unidades militares. La lista de crímenes que la checa podía reprimir a su libre albedrío había sido considerablemente ampliada. Ya casi no se conocían límites al extraordinario poder de la checa. A principio de 1919, Serszynski y Stalin inspeccionaron conjuntamente el frente del este. Estuvieron de acuerdo en la importancia de la policía secreta y se daban cuenta de su enorme potencial. Pero el miedo a la checa no había conseguido paralizar todavía a los enemigos políticos de los bolcheviques. El 25 de septiembre de 1919, una potente bomba estalló en una céntrica calle de Moscú. La carga, de 25 kilos, destruyó el edificio donde el Comité del Partido de Moscú se encontraba reunido en conferencia. El dirigente bolchevique-moscovita Vladimir Sargotsky y 11 personas más murieron. 55 resultaron heridos. Trotsky y Kamenev ensalzaron a los muertos. Mientras tanto, la checa se había puesto a trabajar. Al principio, Serszynski sospechó que el Partido Izquierda Socialista Revolucionaria y el Centro Nacional eran responsables de la bomba. Cientos de miembros de las dos organizaciones que ocupaban diversos cargos fueron fusilados inmediatamente. Pero pronto, los investigadores a las órdenes del jefe de la checa de Moscú, Vasily Mansev, descubrieron que el encubierto movimiento anarquista había sido el responsable. Al cabo de dos semanas, pisos francos, imprentas clandestinas y talleres de explosivos fueron descubiertos y eliminados. Nadie puso en tela de juicio las ejecuciones injustas. La mayoría de los miembros de la checa ni siquiera las consideraron un error. Incluso entre los bolcheviques, nadie se consideraba con las fuerzas suficientes para cuestionar a la checa en público, aunque en privado comentaban que el eslogan todo el poder para los soviets había sido cambiado por el de todo el poder para la checa. Sin embargo, muchos creían que todo esto estaba justificado por la peligrosa situación militar y política de los soviets. Las victorias de la guerra civil resultaban muy costosas. El descontento se extendía por todo el país y saltaba en cualquier lugar. Los bolcheviques llamaban a estos brotes conspiraciones contra revolucionarias. Lenin asignó nuevas e importantes misiones al férreo Félix que aunque todavía dirigía a la checa se había convertido además en comisario del pueblo para asuntos internos. Al mismo tiempo se hizo cargo del reclutamiento de trabajadores y presidía la comisaría de medios de comunicación. Los guardias fronterizos fueron también subordinados a la checa. Más tarde Serszynski tomó parte en asuntos diplomáticos y se convirtió en miembro del comité científico. Todos los asuntos importantes del Estado eran controlados por su servicio secreto. Era obvio que los principales objetivos de la checa no eran los enemigos de la clase obrera sino cualquiera que se opusiera al bolchevismo. Desde 1918 los soviéticos requisaban los excedentes alimentarios de los campesinos. Unidades armadas especiales de la checa las unidades de los alimentos se encargaban de esta misión y frecuentemente saqueaban todas las provisiones de un pueblo. Los que intentaban esconder trigo o pan eran ejecutados inmediatamente. Las revueltas campesinas se hicieron frecuentes. En 1920 y 1921 los campesinos de la región de Tambov conducidos por Alexander Antonov iniciaron una guerra de guerrillas contra los bolcheviques. El gobierno soviético respondió con incursiones de castigo. Los efectivos del ejército rojo que luchaban contra Antonov fueron reforzados con destacamentos especiales de la checa incluyendo la unidad acorazada organizada por el mismo Sersinsky. Se tomaron como rehenes a las familias de los rebeldes. Se estableció una red de campos de concentración a través de toda la región. A los grupos de guerrilleros que no se rindieron se les exilió o fusiló. El punto álgido se alcanzó en el verano de 1921 cuando agentes de la checa se infiltraron en los cuarteles generales de Antonov sofocando sin piedad el levantamiento campesino. Ese mismo año los bolcheviques reprimieron también la otra amenaza a su poderío la revuelta de los marineros de la base naval de Kronstadt. Cuando la checa no podía reprimir a los marineros rebeldes las unidades del ejército intervenían decidiendo el final de la resistencia y la checa remataba el trabajo. Muchos rebeldes fueron fusilados otros fueron encarcelados o exiliados. Todo esto ocurrió poco después del primero de mayo. En 1921 Rusia atravesó una espantosa hambruna que causó la muerte de 5 millones de personas. La gente de la región del Volga llegó a comer hierba. Como se ha demostrado se llegó incluso al canibalismo. Los labradores huían de sus pueblos tratando tratando de sobrevivir. El mundo civilizado estaba conmovido y se dispuso a prestar ayuda. Anatole France donó su premio Nobel para combatir la carestía. Se fundó la administración americana de socorro para llevar alimentos a Rusia. Rusia El explorador noruego del Ártico Fridiot Nansen visitó las zonas azotadas por el hambre y pidió un esfuerzo para conseguir la ayuda necesaria. Pero la checa estaba convencida de que los esfuerzos de socorro solamente eran una excusa para espiar. Los miembros de la administración americana de socorro eran constantemente vigilados por la checa incluso en las reuniones oficiales. Muchos fueron detenidos. La iglesia ortodoxa rusa dirigida por el patriarca Tijón recogió donativos para los hambrientos campesinos. Pero los bolcheviques temían que su autoridad fuera menoscabada y prohibieron los esfuerzos de la iglesia. El gobierno soviético fundó entonces el Comité Estatal para el Socorro al Hambre. Este solicitó a la iglesia que donara todos los tesoros que no fueran utilizados para los oficios religiosos. En realidad esto representaba una maniobra auspiciada por la checa para adueñarse de todas las posesiones de la iglesia. El patriarca Tijón trató en vano de pedir ayuda al gobierno e intentó quejarse a Lenin de la tiranía de la checa. Él no conocía la carta de Lenin dirigida a todas las autoridades locales apremiándoles a cerrar todas las iglesias y matar a tantos clérigos como fuera posible. La insistencia del patriarca acabó con su arresto domiciliario y su posterior destierro al monasterio de Donskoy donde murió en 1925 en fecha no determinada. Desde aquel momento la iglesia ortodoxa quedó prácticamente controlada por el Estado. Tras ocho años de dominio bolchevique la mayoría de las iglesias habían sido desacralizadas o destruidas. De las 96 iglesias de Petrogrado solamente quedaban abiertas al culto 7. Los monasterios fueron reducidos a campos de labor para miles de religiosos socialmente extraños. La tesorería del Estado absorbió los bienes de la iglesia valorados en millones de rublos oro pero que sin embargo no fueron utilizados para aliviar el hambre. Los bolcheviques favorecieron otras empresas. Un tren especial de la chica fue enviado desde Moscú a Siberia. Transportaba a agentes dirigidos por el mismo Sersinsky para requisar alimentos. sus ayudantes estaban autorizados para recolectar provisiones por cualquier procedimiento y llevarlas a la Rusia europea. Cuando Sersinsky volvió de su viaje por el PAN en febrero de 1922 ya no era el jefe de la checa sino el presidente de la agencia política principal la GPU creada en el seno del comisariado popular de asuntos internos la NKVD. Cuando la guerra civil terminó los bolcheviques deseaban proclamar que los poderes extraordinarios de la checa ya no eran necesarios. La administración política era lo más importante. El régimen soviético se encargó de eliminar a los que se oponían abiertamente a él y trató de descubrir a sus adversarios ocultos. La solución de Sersinsky era sencilla. La GPU debe llegar a ser la sucesora de las gloriosas tradiciones y hazañas de la checa. En el verano de 1922 preparó un juicio contra los dirigentes de los socialistas revolucionarios encarcelados. Fue precursor de los juicios para la galería que Stalin llevó a cabo en los años 30. Georgi Piatakov presidió el juicio. Nikolai Krilenko y Anatoly Lunacharsky fueron los acusadores. Los asistentes al alto tribunal eran en su mayoría agentes de la GPU vestidos de paisano. La GPU se había preparado meticulosamente para el juicio. Algunos acusados fueron inducidos a declararse culpables implicando a sus antiguos camaradas miembros del Comité Central Socialista Revolucionario. Dos provocadores Grigori Semionov y Lidia Konopleva se habían infiltrado en este grupo de colaboradores. Nikolai Buharing que era el defensor estaba virtualmente controlado por la acusación. Las acusaciones que iban desde provocar la guerra civil hasta la intentona de asesinato de Lenin no tenían base. Sin embargo, Krilenko solicitó la pena de muerte. Las cosas no resultaron sin embargo como habían sido planeadas. Los que amañaron el juicio no estaban satisfechos. Los acusados no se asustaron y no confesaron. Rehusaron declararse culpables y acusaron al régimen bolchevique de tiranía y de torturar a los testigos. El gobierno no se atrevió a sancionar la pena capital. Lev Kamenev sugirió que la ejecución fuera demorada indefinidamente y que los 12 socialistas revolucionarios fueran encarcelados de por vida. Los socialistas revolucionarios resultaron un grave compromiso para la GPU que había tenido mayor éxito con las actividades de la Comisión para la Mejora de la Vida de la Infancia creada en 1921 y que había sido dirigida por el incansable Serszynski. De acuerdo con el comisario popular de educación Luna Charsky Serszynski creía que el comisariado de educación era inadecuado y necesitaba la experiencia de la checa. El problema era extremadamente serio. Las represalias de la guerra civil y las migraciones forzosas habían dejado un número impresionante de huérfanos. Había seis millones de niños sin hogar ni familia vagando por los caminos de Rusia y aglomerándose en sus ciudades. Los objetivos de la checa al fundar esta comisión eran no sólo mejorar las condiciones de vida de la infancia sino disminuir a su vez la delincuencia infantil se construyeron orfelinatos especiales en toda Rusia bajo la supervisión de la chica GPU les dieron amparo ropas comida y educación elemental pero lo más importante era que los niños pasaban a estar controlados los delincuentes juveniles fueron enviados a reformatorios donde la reeducación se llevaba a cabo por medio del trabajo el reformatorio más famoso se llamaba Félix Sessinsky y estaba dirigido por Antón Macarenco en diciembre de 1922 los soviets celebraron el quinto aniversario de su servicio secreto los mejores soldados de la GPU desfilaron en la plaza roja y se celebró una gran fiesta en el teatro Bolshoi en la cual Mijael Kalinin se dirigió al público con estas palabras la humanidad entera debe estar agradecida a la checa declaró la primera insignia de oficial de honor de la checa fue otorgada a Sessinsky días después cuando se reunió el primer congreso de los soviets de la recientemente creada Unión Soviética el comité central del partido decidió cambiar el nombre del servicio secreto una vez más la GPU se convirtió en la OGPU la agencia política del estado unificado esta organización debía vigilar no solamente a Rusia sino a toda la Unión Soviética Sersinsky llegó a formar parte del gobierno soviético desde aquel momento en adelante las principales cabezas de la policía secreta pasarían a situarse en las más altas instancias de todos los organismos del estado y del partido en 1923 la OGPU tenía numerosos adversarios fuera de la Unión Soviética el enemigo recurrió con frecuencia a atentados terroristas el distinguido diplomático soviético Blackout Borovsky fue tiroteado a quemarropa en Lausanne en Rusia la OGPU famosa por sus métodos terroristas deploró el asesinato y organizó una protesta pública contra el asesinato político a partir de 1922 a Occidente le resultaba muy difícil estar a la altura del servicio secreto extranjero de la OGPU dirigido en aquel momento por Mijael Triliser la influencia soviética era especialmente importante en Persia y Afganistán pero el principal objetivo de la OGPU estaba dentro de la propia Unión Soviética Lenin estaba muy enfermo y era esencial elegir un sucesor al mismo tiempo que las luchas internas del partido se hacían más intensas Lev Trotsky Nikolai Buharin Lev Kamenev Gregori Sinoviev y Mikhail Trotsky parecían destacar como candidatos principales en la batalla por el poder pero sólo tres personas poseían realmente el poder Trotsky que controlaba el ejército rojo Serszynski con la OGPU y Stalin con los aparachiks del partido el odio a Trotsky unió a Stalin y a Serszynski en diciembre de 1923 Serszynski llegó a decretar que los seguidores de Trotsky eran enemigos del partido sin lugar alguno posible en la OGPU el día 21 de enero de 1924 Lenin moría durante los seis días siguientes mientras la muchedumbre soviética lloraba al dirigente bolchevique el comité central del partido decidía quién sería cargo del poder en el futuro Serszynski presidía la comisión del funeral de Lenin cinco días después pasaba a ocuparse del soviet supremo de economía popular sin haber renunciado a su puesto principal de jefe de la OGPU Stalin continuaba siendo secretario general del partido bolchevique Lenin se había opuesto abiertamente pero con la ayuda de la OGPU su testamento y sus últimas disposiciones fueron ocultados a la organización del partido y a sus miembros en 1924 esta agencia política se había convertido en una institución muy bien organizada con cientos de miles de empleados tanto oficiales como secretos un gran número de servicios y departamentos y una gran cantidad de soldados que aventajaban a la mayoría de las unidades del ejército rojo tanto en equipos como en entrenamiento el presupuesto anual de la OGPU incluyendo a los guardias fronterizos y a las unidades militares era de 4 millones de rublos oro el servicio secreto extranjero tenía un presupuesto de 3 millones de dólares los agentes de la OGPU disfrutaban de lujosos apartamentos y tenían acceso a tiendas especiales bien surtidas de artículos de calidad los miembros de la OGPU se consideraban como un grupo de escogidos un estado dentro del estado al mismo tiempo tenían directrices especiales para efectuar propaganda política entre las masas y tener estrechos contactos con ellas para reforzar la autoridad de la OGPU dirigidos desde arriba muchos organismos soviéticos suministraban auxilio a las distintas unidades de la OGPU podía considerarse como la indestructible conexión entre el pueblo y el servicio secreto el generoso apoyo financiero y la gran experiencia permitieron al servicio secreto soviético llevar a cabo diversas operaciones que fueron coronadas por el éxito una de las más famosas fue la detención en 1924 de Boris Sabinkov un viejo y duro enemigo de los soviets Sabinkov era miembro de la organización militar de los socialistas revolucionarios había vivido en el exilio desde 1918 esperando que a los bolcheviques les cambiara la suerte la OGPU comenzó la cacería de Sabinkov entre 1921 y 1924 cientos de personas fueron arrestadas y acusadas de asociarse con él algunos traicionaron al jefe de los socialistas revolucionarios pero no se podía conseguir que Sabinkov mordiera el anzuelo y volviera al territorio soviético no hasta que le fue ofrecida la jefatura de una organización secreta ficticia el jefe del contraespionaje de la OGPU Artur Artusov supervisó la operación cuyo nombre secreto era Sindicato 2 el agente de la OGPU Andrei Fedorov viajó al extranjero simulando ser un antivolchevique convenció a Sabinkov que los rusos esperaban su vuelta después de que Sabinkov y sus compañeros cruzaran la frontera el adjunto a Artuzov Pilyar los detuvo en Minsk el tribunal emitió un veredicto sensacional Sabinkov no fue ejecutado sino condenado a 10 años de presión sin embargo en mayo de 1925 se cayó de una ventana de su presión la OGPU dictaminó que había sido un suicidio a lo largo de 1925 Stalin reforzó su posición su maniobra más importante fue cesar a Trotsky como jefe del ejército rojo pero Mijael Frunze su sucesor demostró que era demasiado independiente y poderoso para el gusto de Stalin ese mismo año Frunze moría convenientemente durante una operación de cirugía se le había avisado de que no se operase un hecho que nunca fue mencionado en los informes médicos que siguieron a continuación había existido una clara conexión entre la policía secreta y médicos corruptos el mando del ejército rojo fue asignado a Climen Boroshilov que era acérrimo y leal seguidor de Stalin Boroshilov había sido uno de los primeros agentes de la Checa en 1925 tuvo lugar otra lucha intestina por el poder en el seno del partido con el firme soporte de Serszynski Sergei Kirov se convirtió en secretario de la organización del partido de la ciudad de Leningrado sustituyó a Gregori Sinoviev jefe de la nueva oposición y estaba resuelto a comprobar la creciente influencia política de Stalin muchos historiadores creen que en sus últimos años de vida Serszynski recelaba cada vez más de Stalin no obstante su última aparición pública fue en apoyo del secretario general en el pleno del comité del 20 de julio de 1926 se mostraría crítico ante los oponentes de Stalin Georgi Piatakov y Lev Kamenev inmediatamente después de su discurso Serszynski sufrió un colapso el médico acudió a atender al enfermo bastante tarde dos horas después Serszynski moría en brazos de su subordinado Abraham Belenki el funeral de Serszynski representaba una ocasión importante para los bolcheviques fue la última vez que los dirigentes del partido estarían juntos el puesto de cada uno de ellos en la guardia de honor representaba su influencia política cuando enterraron a Serszynski los bolcheviques dijeron adiós no sólo a un camarada sino también a una época el periodo que más tarde fuera denominado como la época del terror revolucionario romántico había terminado el 30 de julio de 1926 Vyacheslav Mesinsky se convertía en presidente de la OGPU Mesinsky había nacido en 1874 se licenció como abogado en la universidad de San Petersburgo y se afilió a los bolcheviques en 1902 después del golpe de octubre Mesinsky fue nombrado comisario popular de finanzas y después cónsul general en Berlín en 1919 fue transferido a la Checa y llegó a ser posteriormente adjunto a Serszynski Mesinsky era muy diferente de sus colegas provenía de la inteligencia era experto en física química le gustaba la astronomía y hablaba 20 lenguas era también un caballero lo que parecía ser un ser inconveniente para una persona de su posición Trotsky lo describió como un hombre en la sombra pero eso era justamente lo que Stalin necesitaba el nombramiento de Mesinsky hizo que Stalin pasara a ser dueño absoluto de la OGPU el segundo al mando de Mesinsky Genrich Yagoda llegó a convertirse en una herramienta en manos de Stalin Stalin forjó su reino de terror utilizando a cada paso a la OGPU El país estaba en vías de industrialización Los grandiosos planes y los caprichosos plazos de tiempo eran imposibles de alcanzar La cuidadosa planificación de los proyectos de construcción y el duro trabajo de los obreros se desperdiciaban debido al caos a la mala dirección y a la falta crónica de los suministros más necesarios El partido no podía acusar de ello a sus ineptos e inexpertos directores rojos En su lugar los bolcheviques buscaron otras cabezas de turco La OGPU encontró una solución El desarrollo industrial era lento debido al sabotaje de los especialistas burgueses etiqueta que fue colocada a los ingenieros veteranos que no tenían un pasado bolchevique Un grupo de ingenieros experimentados de la cuenca carbonífera del Donets fue detenido en 1928 acusados falsamente de actividades contrarrevolucionarias El caso Schadky elaborado por la OGPU fue uno de los primeros juicios para la galería Stalin no estaba contento con los resultados Solamente 16 de los 58 acusados se declararon culpables A pesar de intensas investigaciones el acusador Nikolai Krelenko no pudo presentar pruebas concluyentes de los graves delitos de los acusados El Tribunal Supremo presidido por Andrey Vyshynski sentenció a 11 ingenieros a la pena capital pero el gobierno rehusó sancionar la sentencia y solamente fueron encarcelados Durante dos años Krelenko y la OGPU montaron un nuevo caso Ahora aparecieron saboteadores en todas las industrias soviéticas Todas las empresas fueron purgadas Todos los miembros de la oposición del partido y aquellos que no tuvieran un pasado proletario estaban perdidos Juzgados en tribunales populares eran remitidos a las comisiones de la OGPU y enviados a campos de trabajo y de concentración La comisión central de purgas estaba dirigida por Jacob Peters Más tarde en los años 30 en figurado a inexistente partido industrial el Prompartilla fue cargado con las culpas La OGPU corrigió sus primeros errores Solamente había esta vez ocho acusados Muchos de ellos confesaron humildemente falsos crímenes y fueron testigos de la acusación El profesor Leonid Radmin el supuesto dirigente del Prompartilla y los otros siete acusados habían sido forzados por la OGPU para que confesaran Algunos otros acusados menos cooperantes habían sido ejecutados En una representación teatral de Gracia se sentenció a muerte a aquellos que confesaron pero se les conmutó la sentencia dos días después por una pena de diez años de cárcel Al mismo tiempo los campesinos rusos fueron sometidos a duras represiones La primera etapa de colectivización que Stalin llevó a cabo comenzó en 1928 Millones de campesinos que no deseaban ir a las granjas colectivas fueron represaliados Los kulaks o campesinos ricos fueron exiliados Cualquier labrador podía ser considerado un kulak Estas acciones de represalia fueron disfrazadas como lucha contra los kulaks Los pueblos fueron abandonados las prisiones estaban abarrotadas Stalin Stalin concibió un nuevo plan utilizar a trabajadores forzados para construir el socialismo Los convictos serían utilizados hasta el agotamiento total y después serían desechados Las prisiones y los campos controlados por el ministerio de justicia estaban administrados por la OGPU Este fue el origen del infame gulak la administración de los campos principales Genrich Yagoda fue su primer dirigente Solovsky fue el campo de pruebas del gulag En 1923 se inauguró un campo de concentración modelo en la zona del monasterio Solovetsky Desolado y en ruinas estaba situado en unas islas a 40 kilómetros de la costa del frígido Mar Blanco Durante los seis años meses de invierno no había contacto con tierra firme Los internos eran humillados y maltratados castigados y torturados Muchos fueron ejecutados sin juicio alguno Los principios económicos en que se basaba el gulag fueron puestos a prueba en Solovsky conseguir el máximo esfuerzo de trabajo al mínimo costo En 1926 el campo de Solovsky consiguió una producción de madera valorada en 63.000 rublos En 1929 esta cifra se había elevado a 3 millones y medio de rublos Un año más tarde llegaba a los 10 millones El número de convictos pasó de 3.000 en 1923 a 50.000 en 1930 La productividad aumentó diez veces Esta era la economía del gulag Pero la empresa maderera incluso a escala gigantesca no tenía un gran impacto político Stalin deseaba un proyecto monumental que se pudiera llevar a cabo fácilmente y a poco costo que arrojara unos resultados impresionantes La construcción de un canal entre los mares blanco y báltico comenzó en septiembre de 1931 Miles de sentenciados serían sacrificados en este gigantesco proyecto supervisado por la OGPU y más Amén. Los bolcheviques se dieron cuenta enseguida que tenían que conservar el poder que habían conseguido en octubre de 1937. Los nuevos gobernantes de Rusia crearon una comisión extraordinaria para prevenir la contrarrevolución. Fue conocida con el nombre de la Checa, el escudo y la espada del gobierno soviético. Al cabo de una década toda la resistencia había sido aplastada. Los que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen fueron muertos, forzados a emigrar o deportados a campos de concentración. Para conseguir las ambiciosas metas de Stalin, Rusia debería pagar un precio muy elevado. Su visión del socialismo requería el trabajo de millones de esclavos. La Organización para la Seguridad del Estado, conocida como la Administración Política del Estado Unificado, u OGPU, comenzó desde 1922 a cambiar su misión de eliminación de la oposición, a suministrar trabajadores forzados para la construcción del infame Goulart. La historia del KGB Segunda parte, los profesionales El primer gran proyecto de la OGPU, un canal entre los mares Blanco y Báltico, de poco valor práctico, debía demostrar al mundo el impresionante potencial soviético. El canal de Belomor cruzaba el árido terreno de la Rusia del Norte. Millones de metros cúbicos de rocas y tierra fueron excavados a mano. Queridos primeros proyectos de rocas. Airbusaza ha sido de enorme 다� outfit de los armazones del Kahlo, Quaalán deychueras, aguños de la muerte. Y A E Y AT就是 un marzo. Deja trouver en 99% hay donde las puntas de peligro quieres encontrar Para que la gran parte alaks�am破é la industria ils mascul Yoksa, docenas de diques y pantanos fueron construidos en menos de 20 meses incluso los noticiarios cinematográficos oficiales fueron testigos de estos horrores Alexander Solzhenitsyn estimó la mortandad de los trabajadores forzosos en un millar de personas al día al cabo de un año un número enorme de obreros había perecido sólo para ser sustituidos a continuación el canal fue terminado en el tiempo previsto los dirigentes de la OGPU se lo comunicaron orgullosamente a Stalin antes de la celebración del primero de mayo de 1933 el proyecto había sobrepasado todas las expectativas solamente se habían gastado la cuarta parte de los 400 millones de rublos presupuestados en julio Stalin, Boroshilov y Kirov viajaron a lo largo del canal de Belomor la OGPU pasó a encargarse de otros proyectos desde 1932 a 1937 fue construido un canal de 130 kilómetros entre Moscú y el Volga las condiciones en las que se trabajaba eran ínfimas esta nueva ruta unía a la capital soviética con los cinco mares pero a un costo humano desmesurado la construcción ferroviaria se hizo posible gracias a los trabajos forzados los prisioneros del Gulag construyeron enormes complejos industriales en los Urales, Siberia y en el lejano norte los convictos ayudaron a construir el metro de Moscú, una maravilla de la ingeniería los cortometrajes oficiales solamente mostraban a obreros entusiastas las revueltas llamaban poco la atención en 1933 las condiciones de trabajo infrahumanas provocaron huelgas que fueron sofocadas por la OGPU la seguridad soviética deseaba tener el control total de la población la emisión de pasaportes domésticos en 1932 fue uno de los primeros pasos sólo aquellos que tenían todos sus papeles en regla pudieron obtener la documentación la más ligera irregularidad en el historial de una persona era motivo de prisión ahora el gobierno podía también supervisar y limitar los viajes no contentos con esto se realizaron todos los esfuerzos posibles para regular el pensamiento y los sentimientos de la población soviética en particular los de la inteligencia Lenin había desdeñado la inteligencia llamándola más o menos basura desde los primeros días de la revolución en este estrato social había estado constantemente vigilado por la Checa los científicos, artistas, filósofos y escritores fueron los primeros en sufrir el exilio, la encarcelación y la ejecución en 1922 la OGPU deportó a 200 prominentes intelectuales los que permanecieron en Rusia tuvieron que soportar un peligro manifiesto con frecuencia los agentes de la OGPU se ganaban falsamente la confianza de intelectuales eminentes por ejemplo en 1921 el agente Yakov Agranov se hizo pasar por amigo del poeta Nikolai Gumilyov mientras apañaba una acusación contra él Gumilyov fue denunciado por traidor y fusilado Agranov se hizo entonces amigo de otro poeta Vladivir Mayakovsky en 1931 Mayakovsky supuestamente se suicidó todavía existen muchas dudas acerca de la muerte de otro genio de la literatura Sergei Yesenin el escritor Máximo Gorky estaba también muy estrechamente vigilado por la OGPU en 1928 Gorky aceptó en su residencia de Italia una invitación del gobierno soviético para volver a su patria el delegado jefe de la OGPU Yenrik Yagoda asumió la responsabilidad personal del éxito de la vuelta a Rusia y de su simultánea reeducación todas las apariciones públicas de Gorky fueron preparadas por la OGPU la gente que le rodeaba incluyendo su cocinero y su jardinero fueron seleccionados y controlados por la policía secreta se tomaron grandes trabajos para que la realidad soviética le pareciera idílica a Gorky se le permitió vivir con lujo Stalin dio en su honor su nombre a buques, calles y ciudades y le ofreció destacados puestos oficiales incluyendo el de comisario de la educación Stalin esperaba que Gorky le manifestara su gratitud escribiendo un libro que alabara al dirigente soviético de hecho el régimen soviético ya había sido elogiado por algún eminente escritor occidental invitado a la Unión Soviética entre ellos Bernard Shaw y Henry Barbos misteriosamente Barbos falleció de repente en Moscú poco después que se publicase su libro en el que alababa Stalin pero Gorky no quería escribir un libro sobre el jefe del partido a diferencia de los escritores extranjeros él conocía las implicaciones del socialismo de Stalin la colectivización de la agricultura acabó en una hambruna que se llevó incluso en la estimación a la baja de la OGPU tres millones y medio de vidas entre Stalin y Gorky comenzó a crecer la tensión el escritor fue aislado no se le permitía salir de la Unión Soviética en 1934 en 1934 Gorky sucumbió a las presiones y aceptó a dirigir la Unión de Escritores Soviéticos que estaba manejada por el partido el partido y el gobierno hacen que no sea precisa la necesidad de que unos manden a otros en su lugar nos garantiza el derecho a la enseñanza enseñar significa intercambiar experiencias solo eso con Gorky como escudo protector tanto Stalin como la OGPU se aseguraron el dominio en el campo literario más de la tercera parte de los 600 delegados del primer congreso de escritores soviéticos fueron víctimas de los horrores de la policía secreta en 1936 Gorky murió de acuerdo con las fuentes oficiales la negligencia de sus médicos fue la causa de su muerte pero los historiadores opinan que la culpa fue de la OGPU Stalin y la policía secreta atribuían regularmente la responsabilidad de sus crímenes a personas totalmente inocentes 1934 fue un año de cambio a principio se celebró el 17º congreso del partido más tarde fue llamado el congreso de los vencedores en el que por supuesto había existido unidad interna y ausencia de disensión el congreso fue un éxito para Stalin y su camarilla pero no había sido un éxito fácil la elección del comité central del partido fue por votación secreta Sergey Kirov apoyado por los obreros obtuvo la mayoría se emitieron cuatro votos contra Kirov y 289 contra Stalin estas cifras fueron ocultadas al congreso Stalin llevó a cabo un fraude masivo falsificando los resultados solo se contabilizaron tres votos contra Stalin el equipo de grafólogos de la OGPU descubrió quienes se habían opuesto a Stalin su brazo derecho Nikolai Yeshov y sus subordinados incluyeron en la lista negra a los disidentes poco tiempo después el presidente de la OGPU Vyacheslav Mesinsky murió fue enterrado con honores su equipo y muchos miembros del partido sospecharon que había sido envenenado por su adjunto Jagoda Stalin acusó de la muerte de Mesinsky a los seguidores de Trotsky Genrik Jagoda fue nombrado nuevo presidente en 1934 Jagoda tenía 43 años de aprendiz de grabador había llegado a convertirse en un revolucionario profesional su boda con la nieta de Jakob Sberloff le había asegurado un rápido ascenso en la jerarquía del partido se había afiliado a la chica en 1920 como adjunto de Mesinsky había supervisado todas las operaciones domésticas de la OGPU Stalin nunca puso en duda la lealtad de Jagoda este recibió el control no solo de la OGPU sino también de la policía de la guardia fronteriza de los campos de concentración prisiones y bomberos todos ellos subordinados a una organización de reciente creación el comisariado popular de asuntos interiores la NKVD la información pública acerca de las actividades de la NKVD estaba restringida se efectuaron llamamientos recabando el apoyo popular para la NKVD los noticiarios cinematográficos mostraban a los guardias fronterizos mientras patrullaban a lo largo de la mayor frontera terrestre que existía en el mundo todas las demás actividades permanecían secretas una de las primeras acciones de Jagoda fue establecer conferencias especiales organismos punitivos con autoridad para firmar sentencias de muerte sin llegar a ver al acusado las conferencias especiales fueron denominadas justicia de ametralladora el genocidio de la policía estatal alcanzó todavía mayores proporciones y revistió mayor intensidad Stalin necesitaba un pretexto para lanzar la más gigantesca campaña de terror de la historia el primero de diciembre de 1934 lo consiguió por fin Sergey Kirov fue herido mortalmente en los cuarteles generales del partido en Leningrado inicialmente su muerte fue atribuida a un demente asociado con un grupo imaginario de saboteadores pero de hecho el asesinato fue llevado a cabo por la sección de la NKVD de Leningrado siguiendo órdenes de Stalin las pruebas de que un matón de la NKVD había sido el autor de los disparos desaparecieron cuando todos los posibles testigos del asesinato fueron ejecutados posteriormente Stalin acusaría a sus principales oponentes políticos Grigori Zinoviev y Lev Kamenev de la muerte de Kirov el 15 de enero ambos fueron juzgados y sentenciados a cinco años en los campos de trabajo aunque no existían pruebas de su culpabilidad la época del terror había comenzado en 1936 el secretario del comité central del partido Nikolai Yesov comenzó a preparar el primer juicio de Moscú los acusados fueron culpados de participar en una gigantesca conspiración anti-stalinista que supuestamente ligaba con Trotsky a Zinoviev Kamenev y otros dirigentes de la derrotada oposición el juicio de agosto de 1936 terminó con la pena de muerte para todos los acusados en las semanas siguientes juicios sumarísimos de la NKVD sentenciaron a miles de personas consideradas como desleales al régimen muchos comunistas extranjeros que vivían en la Unión Soviética fueron arrestados Yagoda reforzó el espionaje en el extranjero la guerra civil española dio a los agentes de la NKVD la oportunidad perfecta para deshacerse de los miembros disidentes del comunismo internacional aquellos comunistas extranjeros que se habían opuesto a Stalin y que temerariamente habían marchado como voluntarios a luchar en España fueron identificados y secretamente ejecutados durante las hostilidades en la segunda mitad de 1936 obedeciendo una orden de Stalin la NKVD se preparó para el segundo juicio de Moscú los arrestados fueron acusados de ser dirigentes de una organización paralela supuestamente la organización había estado preparando el lanzamiento de una campaña de terror en caso de que la conspiración de Zinoviev y Kamenev fallara entre los 17 acusados estaba Grigory Sokolnikov un antiguo ministro de finanzas Georgi Piatakov que fue uno de los jefes de la industria pesada Karl Radek el famoso periodista y otros el 30 de junio de 1937 30 personas completamente inocentes fueron fusiladas en los sótanos de la NKVD tres semanas más tarde el comisario del pueblo para la industria pesada Sergo Orsonikidze murió súbitamente era uno de los más íntimos colaboradores de Stalin y su amigo personal se había sentido con derecho a criticar las decisiones de Stalin la ausencia de Yaguda en el funeral de Orsonikidze demostró públicamente la pérdida de su influencia en octubre de 1936 el jefe de seguridad había sido degradado al rango inferior de comisario de comunicaciones Nikolai Yesov se convirtió en la nueva cabeza de la NKVD un alcohólico crónico estaba físicamente incapacitado era patológicamente cruel y tenía pasión por cantar el periodo más espantoso de la historia soviética había comenzado el viejo equipo dirigente de la NKVD se convirtió en la primera víctima de Yakov casi todos los oficiales de alta graduación de la policía secreta fueron convocados a Moscú no regresarían jamás Yesov diezmó los cuadros del servicio secreto militar soviético en 1937 el legendario viejo alias general Grishin alias Jan Bersin jefe de la administración del servicio secreto militar del ejército rojo que estaba prestando servicio en España fue llamado a la unión soviética donde fue ejecutado al mismo tiempo la NKVD eliminó a docenas de sus propios espías cadáveres sin identificar fueron encontrados en los oscuros callejones de París Genova y otras ciudades en junio de 1937 el terror golpeó al alto mando del ejército rojo los más distinguidos oficiales de alta graduación Tukhachevsky Jakir Uvorevich Eidemann Kork y otros fueron acusados de conspiración antisoviética y ejecutados menos de un año después los oficiales que juzgaron a Tukhachevsky y a sus compañeros fueron a su vez eliminados el jefe supremo de la fuerza aérea Jakub Alnys el jefe de ejército del extremo oriente Vasily Blücher el jefe de la región militar de Leningrado Pavel Dibenko y el mariscal Alexander Yigorov perecieron juntamente con decenas de millares de oficiales de diversa graduación omniposición el éxito de esta purga fue celebrado en una reunión para conmemorar el vigésimo aniversario del aparato de seguridad soviético que había comenzado con la Checa continuó con la OGPU y estaba ahora encarnado en la NKVD el acontecimiento se conmemoró el 20 de diciembre de 1937 en el teatro Bolshoi Anastas Mikoyan dijo cada ciudadano de la Unión Soviética es un empleado de la NKVD el aniversario fue celebrado también en todo el país Yesov fue galardonado con la orden de Lenin unidades militares empresas industriales e incluso maquinarias fueron llamadas en su honor como él con devoción fanática hacia Stalin Yesov redobló sus esfuerzos las purgas de 1937 38 alcanzaron hasta los más fieles a Stalin entre ellos el comisario de justicia Nicolai Krilenko y el que fue un destacado miembro de la Checa Yosif Junschlicht uno de los héroes de la revolución de octubre Vladimir Antonov Ozenko fue llamado de su destino diplomático y fusilado al igual que el antiguo presidente de la NKVD Yagoda 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 era el principal testigo y colaborador de los crímenes de Stalin incluyendo el asesinato de Kirov cuando a Stalin le fue imposible evitar las sospechas públicas del asesinato hizo recaer la culpa en la NKVD dirigida por Yagoda súbitamente se relacionó Yagoda con Trotsky y se le hizo responsable de las muertes de Mesinsky y Gorky Yagoda se convirtió en uno de los principales acusados del tercer juicio de Moscú Junto a él estaba el teórico y miembro del poliburó Nikolai Buharin el jefe del gobierno soviético Alexei Rykov el secretario del comité central Nikolai Kresinsky antiguo junto a Lenin y Christian Rakowski un respetado bolsevique jefe de la Ucrania soviética el infame Andrei Vyshinsky representaba a la acusación Buharin y Rykov y sus cómplices han estado suministrando sistemáticamente información a diversos servicios secretos extranjeros espías alemanes y polacos han acudido como moscas alrededor de Yagoda y él no sólo los ha protegido sino que ha espiado para ellos como fiscal Vyshinsky se basaba en denuncias en lugar de hacerlo en hechos probados la NKVD se encargaba de forzar las confesiones sus agentes empleaban las más espantosas torturas sin necesidad de autorización la única forma de evitar la tortura era el suicidio algunos se atrevieron a cometerlo entre ellos Mikhail Tomsky Jan Gamarnik y Piotro Skrivnik Buhar y Enrikov y los otros acusados del tercer juicio de Moscú fueron condenados todos fueron pasados por las armas como enemigos del pueblo la justicia había desaparecido del estado soviético se había eliminado sistemáticamente a los viejos bolcheviques y se había declarado la guerra a las masas populares el futuro de cada individuo era peligrosamente incierto la NKVD podía arrestar a cualquiera en cualquier parte y a cualquier hora mediante una ley promulgada en 1935 a partir de los 12 años de edad se podía aplicar a los ciudadanos responsabilidades criminales y penales los niños podían ser encarcelados o condenados a muerte los horrores de la política de terror de Yesov fueron denunciados en Occidente Romain Roland criticó el encarcelamiento de los niños André Guid condenó al régimen de Stalin por fascista incluso Herbert Wells que siempre había simpatizado con la causa soviética no pudo ya seguir emitiendo juicios favorables a la misma pero Stalin todavía tenía aliados Leon Foych Fanger que visitó la Unión Soviética en 1937 escribió una oda al dirigente soviético mi primera impresión es la de que Stalin es una persona sencilla el pueblo soviético no solo le respeta sino que le adora nadie podría tener más mérito para ser el representante de 170 millones de personas Foych Fanger era uno de los que creía que el socialismo era el remedio de los problemas del mundo moderno él prefería a Stalin mucho antes que a Hitler Stalin se había convertido en el auténtico dueño de Rusia para él el terror era una herramienta de uso común para la administración del Estado pero necesitaba nuevos ejecutores porque ya iba siendo hora de eliminar a los testigos de sus más recientes crímenes el 28 de julio de 1938 Laurenti Beria fue nombrado adjunto a Yesov a diferencia de otros protegidos de Stalin Beria no era solamente uno de la parachic del partido era además miembro de la policía secreta en los años 20 su falsedad insidia y fenomenal energía permitieron a Beria labrarse una rápida carrera en la Checa de Georgia no había cumplido todavía los 30 años cuando había conseguido ya ser su presidente en 1929 fue nombrado plenipotenciario de la OGPU para toda Caucasia Stalin coincidió con él durante unas vacaciones en Georgia a partir de entonces Beria continuó su escalada pero ahora dentro ya de la jerarquía del partido en 1931 fue nombrado primer secretario del partido en Georgia y en sólo 5 años pasó en palabras de Stalin a establecer el orden propiamente dicho en la república hacia 1937 Beria se había convertido en el dictador de Georgia un pequeño Stalin se deshizo de todos sus oponentes entre ellos del favorito de Stalin Néstor Lakova dirigente de la autonomía de Abkhazia Lakova fue elegido sucesor de Yagoda en la NKVD pero rechazó el nombramiento no deseaba abandonar Abkhazia prefirió quedarse para luchar contra Beria por el dominio de Trascaucasia en 1936 Beria le envenenó en el curso de una comida al año siguiente todos los parientes de Lakova habían sido eliminados cuando Stalin llamó a Beria a Moscú este fue a verle sin ningún tipo de vacilación pasó a ser nombrado adjunto de Yeshov y se hizo inmediatamente con el poder el 9 de diciembre de 1938 la prensa anunció su nombramiento como jefe de la NKVD Yeshov como su predecesor Yagoda fue denunciado y desapareció así como los miembros de la NKVD que habían estado a sus órdenes los mismos gloriosos hijos de la madre patria como recientemente habían sido llamados en el Kremlin Beria anunció un clima político más templado varias docenas de prisioneros del gulag fueron liberados entre ellos Konstantin Rogozowski Andrei Tupolev y Lev Landau pero nuevos prisioneros ocuparon su lugar entre las últimas víctimas de Stalin estaba su reciente favorito el jefe del Consomol Alexander Kosarev para la juventud soviética no existe nada más valioso que nuestro gran partido comunista bolchevique y nuestro querido camarada Stalin Cosarev el espíritu de la lealtad fue repentinamente condenado porque el Consomol había fallado a la NKVD no entregándole enemigos en noviembre de 1938 Beria en persona fue a arrestarle a su casa tres meses más tarde Cosarev fue ejecutado entre las víctimas de Beria se incluyeron el director de teatro Sevolod Meyerhold acosado de apoyar a Trotsky y de espionaje a favor de cuatro naciones nunca volvió de la prisión su mujer la actriz Zinaida Reits fue acuchillada hasta la muerte por los asesinos de la NKVD el periodista Mikhail Kolstov y el escritor Isaac Babel fueron acusados de actividades antisoviéticas y protrosquistas y fueron fusilados antes de su ejecución la NKVD los había interrogado intentando obtener pruebas que incriminaran a otros intelectuales al escritor Boris Pasternak a Yuri Olesha a Ilia Ehrenburg y al compositor Dmitry Shostakovich la policía secreta preparó otro juicio para la galería el clima apolítico más templado de Beria no acabó con las torturas de los prisioneros Beria participaba en ellas personalmente calladamente los camiones encargados del reparto del pan se llevaban los cadáveres de los que habían perecido al crematorio sus cenizas eran esparcidas por los campos de una granja colectiva cercana a Moscú en 1940 Beria supervisó personalmente en la operación para asesinar a Trotsky el enemigo más odiado de Stalin la NKVD reclutó a Ramón Mercader el español golpeó a Trotsky en la cabeza con un pico de montaña en su estudio de la Ciudad de México el 21 de agosto Trotsky murió después de que Mercader hubiera cumplido 20 años de prisión en una cárcel de México le fue otorgada la estrella de oro de héroe de la Unión Soviética murió en Cuba en 1978 y fue enterrado en Moscú con el nombre de Ramón Ivanovich López en agosto de 1940 la NKVD comenzó a purgar a los estados bálticos recientemente anexionados Estonia, Letonia y Lituania en octubre todos los sospechosos de albergar sentimientos antisoviéticos fueron exiliados otros más le siguieron en 1941 y de nuevo otra vez en 1944 en total más de 700.000 personas la Unión Soviética estaba al borde de la guerra el servicio secreto militar era el área de responsabilidad del comisario de defensa Semyon Timyshenko pero era Beria quien tenía la información más actualizada sobre la próxima invasión nazi él y Stalin fueron los responsables de la catástrofe militar de 1941 Stalin rehusó enterarse de los planes de ataque de Hitler y Beria ignoró intencionadamente la evidencia que en aquellos días iba en aumento incluso pocas horas antes del asalto nazi Beria se quejaba ante Stalin de que los espías estaban tratando de sembrar el pánico la guerra trajo consigo más trabajo para la NKVD pero ello no cambió sus métodos inmediatamente después del comienzo de la guerra los trenes empezaron a transportar prisioneros al Goulag sus delitos eran diferentes esta vez crear pánico mediante rumores no haber entregado receptores de radio ni sus piezas etc también se encarceló a soldados que habían sobrevivido a sedios civiles de territorios ocupados y a los que habían sido prisioneros de guerra de los alemanes grupos étnicos enteros del interior de Rusia fueron acusados de colaboración con los alemanes rusos de procedencia alemana calmucos chechenos y otros fueron realojados en las estepas de Siberia Kazajstán y en el lejano norte fueron seguidos en 1944 por los tártaros de Crimea justo en la retaguardia la NKVD creó pelotones de fusilamiento el SMERS con autoridad ilimitada para ejecutar a los traidores desertores y a cualquiera que retrocediera ante el enemigo la NKVD también se ha convertido también tenía unidades de combate batallones de sabotaje operaban detrás de las líneas enemigas la NKVD dirigía grupos de resistencia y unidades de guerrilla en los territorios ocupados por el enemigo en 1943 los alemanes descubrieron una tumba colectiva de oficiales polacos en el bosque de Katín cerca de la ciudad de Smolensko se responsabilizó a la NKVD después de que Smolensko fuera liberada Beria creó una comisión de investigación que debía determinar que los polacos habían sido ejecutados por los alemanes aunque para ello tuviera que ocultar las pruebas en contra en aquellos momentos los aliados occidentales no deseaban poner en peligro sus relaciones con la Unión Soviética y pasaron por alto el caso solamente documentos recientes de los archivos de la NKVD demuestran más allá de toda duda que los oficiales polacos fueron asesinados en 1940 por orden directa de Beria también ordenó ejecuciones de prisioneros polacos en los campos de concentración cercanos a Kalining y Kharkov un total de más de 22.000 oficiales polacos murieron cuando la guerra se acercaba a su final había más de dos millones de prisioneros de guerra alemanes en Rusia la NKVD tenía que utilizar esta fuente de mano de obra pero sólo representaba una fracción de los trabajadores forzosos que se emplearon en los proyectos de construcción más urgentes y difíciles la mayoría eran convictos soviéticos su número aumentaba constantemente prisioneros de guerra que volvían de los campos de concentración alemanes eran enviados al Gulag Stalin dirigía a Beria y a sus oficiales a Beria se le concedió las órdenes de Lenin y de la bandera roja por el realojamiento de las naciones del Cáucaso y de Crimea recibió la mayor recompensa de un jefe militar la orden de Suborov también fue nombrado héroe del trabajo socialista poco después de la guerra Beria que solamente había ido al frente dos veces fue ascendido a mariscal de la Unión Soviética acompañó a Stalin a la conferencia de Potsdam y fue designado para inspeccionar las factorías de la derrotada Alemania Stalin continuó ascendiendole en 1946 Beria concentraba su trabajo en el Politburo y en el Ministerio de Asuntos Exteriores al mismo tiempo encabezaba el Ministerio de la Seguridad del Estado se le encomendó supervisar la investigación nuclear el terror continuó con la ayuda de los fieles subordinados de Beria de Kanosov Goglidze y Merkulov se hicieron planes para otra nueva purga en parte para suprimir al comité judaico antifascista después de la invasión nazi Stalin convocó una reunión de los representantes del pueblo judío en Moscú el actor Solomon Michoels el escritor Ilia Ehrenburg y otros famosos intelectuales judíos habían solicitado a sus hermanos de todo el mundo que ayudaran a la Unión Soviética a luchar contra el nazismo su llamada fue escuchada en Estados Unidos se creó el Consejo Judío de Ayuda a Rusia y fue encabezado por Albert Einstein después de la guerra el comité ya no era necesario en enero de 1948 su presidente Solomon Michoels fue enviado a Minsk para supervisar unas actuaciones teatrales iba acompañado por un experto en arte de la NKVD Michoels nunca volvió de aquel viaje murió en un accidente de coche muchos otros miembros del comité fueron arrestados algunos murieron durante los siguientes tres años de interrogatorios el resto fueron ejecutados en 1952 en los últimos años 40 Beria se preparaba para ampliar su poder pero sus propósitos se vieron dificultados cuando su más íntimo aliado Georgi Malenkov perdió su puesto de secretario del poder central al tiempo que el favor de Stalin en su lugar fue ascendido Andrei Sedanov que era el principal oponente de Beria con él su ala política obtuvo puestos clave pero en 1948 Sedanov murió súbitamente y Malenkov volvió a su antiguo puesto Juntos Beria y Malenkov podían controlar a todos los miembros del partido y de esta manera dominar el país entero solamente Stalin tenía un poder mayor aún pero el primero de marzo de 1953 sufrió un ataque al corazón y murió poco después en su dacha el 9 de marzo Beria pronunció un discurso de alabanza en el mausoleo de Lenin dejando caer que él sería el siguiente jefe del partido Beria intentó consolidar su poder nombró a Malenkov presidente del consejo de ministros a una sugerencia suya el personal de la seguridad del estado y la policía fueron unificados bajo el mando del ministerio de asuntos exteriores dirigido por Beria Beria planeaba eliminar a sus rivales de élite del partido Molotov Boroshilov Kaganovich Mikoyan Ulganin y Khrushchev y secretamente puso a sus hombres en alerta el plan falló dos diputados de Beria Sergei Kurglov e Iván Serov le traicionaron e informaron a Nikita Khrushchev del golpe que se preparaba Khrushchev se adelantó a Beria y consiguió enseguida el apoyo de todos los dirigentes del comité central en particular de Malenkov y Georgi Sukhov adjunto al ministro de defensa por orden de Khrushchev Beria fue arrestado en el Kremlin el 26 de junio de 1953 medio año más tarde fue ejecutado a los tres meses Khrushchev nombró a Iván Serov primer presidente de una nueva institución que llegaría a alcanzar renombre mundial el comité de la seguridad del estado el KGB bajo esta nueva denominación el servicio de seguridad soviético operaría durante más de cuatro décadas siguiendo la tradición de la checa de la OGPU y la NKVD con una nueva luna y la NKVD ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.